en el ático no nos cuesta absolutamente nada hacer un poco de historia sobre felipe sexto y sobre todo si se trata de recordar sus amores antes de elegir a leticia ortiz como su esposa consorte y es precisamente la autora pilar eire quien recuerda que la actual monarca en barcelona 92 estaba enfrentado a su familia la familia borbón por el amor de isabel sartorius esto es el ático suscríbete bienvenidos te lo contamos barcelona 92 marcó un hito en españa junto con otros acontecimientos importantes para nuestro país uno fue los juegos olímpicos en los que felipe fue el abanderado olímpico guapo abanderado tenemos dijimos todos por entonces porque era una verdad absoluta y porque se celebró también la expo universal en sevilla además de que en el mismo año españa lideraba la primera cumbre veramericana que lamentablemente no continuaría en años próximos pero la familia borbón ocurría otro hecho significativo en esos juegos olímpicos de barcelona 92 que colocaban a españa en el ojo internacional y es que la infanta doña cristina se prendaba de su futuro amor y marido padre de sus cuatro hijos y ni aquí urdangarín a quien saludaba efusivamente como capitán de la selección española de balonmano justo estos días hace 28 años recuerda la escritora catalana que rememora estos acontecimientos históricos que añade que así lo acaba de recordar el rey felipe sexto en un vídeo conmemorativo grabado para el comité olímpico español españa dio un salto cuantitativo y en estos momentos duros el espíritu olímpico debe seguir inspirándonos eran palabras del rey actual felipe sexto por entonces un príncipe de asturias enamoradísimo de alguien que la familia real no veía con buenos ojos isabel sartorius tenía problemas familiares que no convenían airear con un compromiso y una boda real además eran demasiado jóvenes no dieron el ok en la casa real y felipe príncipe asturias estaba aturdido y ofuscado pero desfiló alto y marcial portando la bandera española con un sombrero que según pilar aire le iba pequeño porque no tenían de su talla a modo de cotilleo y su hermana doña elena se echó a llorar como una ciudadana cualquiera dice pilar aire la imagen de sus lágrimas resbalando libremente por su rostro emocionada apareció en todo el mundo recuerda sin equivocarse sabíamos que en esa época felipe estaba enfrentado a su familia por el amor de isabel sartorius una relación tan tormentosa que aquel pobre muchacho de 24 años dice pilar aire flotaba como un barco a la deriva en los experimentados brazos de la irresistible sirena pero del asunto no se podía hablar libremente avisa aire y también está en lo cierto todo lo relacionado con la casa real siempre ha estado medido y solapado tanto que salirse de las notas de prensa emitidas por la propia casa ya era salirse de los guiones así que lo de las novias del heredero mejor callarse que airear lo que se cocía mientras la elegida no era apta y bendecida por los entonces reyes juan carlos primero y sofía me dijeron que en televisión del tema sartorius mejor no hablar afirma la periodista así que eso hizo dejarlo para los años venideros cuando además se supo que el noviazgo se fue al garete porque la madre del príncipe es decir la reina doña sofía deshizo el noviazgo luego vendrían jiji howard amor de juventud también pero en la universidad de georgetown en eeuu eva sanum la modelo noruega y algunas más que por supuesto no fueron admitidas por la depuradora de la casa real hasta que en 2003 felipe dio un puñetazo en la mesa y dijo o leticia o leticia o leticia me caso sí o sí y se casó a pesar de que la noticia nos dejó indiferentes a todos los españoles porque sabíamos de las prisas de un heredero por cumplir con su obligación de casarse y felipe estaba ya en ese disparadero lo de leticia nos sorprendió pero no sí pero no no pero sí porque era divorciada periodista de familia democrática secas pero alejada del espíritu monárquico y porque nada sabíamos de su existencia pero el déjame terminar sí que nos sorprendió y mucho no por mandar callar al futuro rey sino porque el futuro rey ya estaba harto de oír esas cosas parecidas a día de su petición de mano oficial y se rió de lo lindo por la ocurrencia felipe sigue feliz con leticia nadie le nota lo contrario a pesar de todo lo que dan que hablar esta pareja tan aparentemente dispar ya la que incluso la prensa extranjera divorcia todos los años varias veces